A continuación tiene la palabra la diputada Juliana Santillam. Gracias, señor Presidente. Nos encontramos en el tratamiento de la insistencia contra el veto presidencial de la ley que modifica la movilidad jubilatoria, una decisión valiente y crucial tomada por el Presidente Javier Milei. Esta ley que ha generado... Esta ley que ha generado una considerable preocupación en diversos sectores de nuestra sociedad, no responde de manera adecuada a las necesidades y desafíos actuales de nuestra Nación. En primer lugar, debemos entender que el veto no es simplemente un acto de rechazo, sino la manifestación de una visión más clara y comprometida con el futuro de nuestro país. La ley 27.756, en su contenido y alcance, presenta una serie de inconsistencias y problemas que afectan de manera negativa a la economía, la estabilidad política y el bienestar general de los argentinos. No podemos dictar leyes que tengan erogaciones presupuestarias sin decir de dónde vamos a sacar los recursos para solventar tales afectaciones. Quiero traer a colación que en el año 2010, Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley que establecía el haber mínimo de las jubilaciones en el 82% móvil. ¿Qué decía Cristina Fernández en el considerando del decreto de veto? Decía que las acciones eran una maniobra para obligar el veto de la norma, especulando sacar de allí algún destino rédito político, pues parece que solo se puede avanzar en tal idea descontando que otro, con responsabilidad en el gobierno de la cosa pública, pague tanto dislate. Eso es lo que hizo el Presidente Javier Milei al vetar esta ley, frenar esta imprudencia fiscal. Como ya lo hemos dicho en el tratamiento en este recinto, uno de los puntos más críticos es el impacto económico que esta ley tiene en este momento en que nuestra economía necesita estabilidad y previsibilidad, como lo viene demostrando nuestro gobierno en los hechos, Javier Milei, y el equipo económico, el déficit cero no se negocia. El equilibrio fiscal, el saneamiento a las cuentas del Banco Central, la estabilidad de las variables macroeconómicas, los dólares financieros estables y la considerable reducción de la inflación que estamos convencidos que será de menos de 2% a fin de año. Eso da sustento al plan económico trazado por el gobierno que junto a la ley Bases estamos dando el marco para la inversión y el crecimiento, apuntando directamente al crecimiento del empleo y la prosperidad de las familias argentinas. Estamos dando un marco de libertades que impulsa el desarrollo y el progreso sin restringir las oportunidades y el potencial de crecimiento de nuestro país. Por eso no podemos gastar lo que no tenemos. No hay plata, se la gastaron todas ustedes, el kirchnerismo. El veto presidencial también refleja un compromiso con la transparencia y la responsabilidad. Javier Milei ha demostrado un liderazgo decidido a cuestionar y desafiar las propuestas que no cumplan con los estándares de eficiencia y equidad que nuestra nación requiere. El presidente ha optado por proteger los intereses nacionales y garantizar que las leyes que rigen nuestro país sean justas y efectivas, que se puedan cumplir, que no sean meras especulaciones demagógicas y oportunistas de la oposición, de ustedes, los mismos degenerados fiscales que nos dejaron al borde de la hiperinflación sin reservas en el Banco Central, deudas por doquier, sin precios de referencia en la economía real, con un déficit fiscal insostenible, atraso cambiario y tarifas subsidiadas con la emisión monetaria que solo genera más inflación, un círculo vicioso que no ha llevado al caos económico y social, ustedes, esa oposición del campo popular y nacional que también nos dejó una presidenta y vicepresidente procesada y condenada, un vicepresidente, ministros y secretarios de Estado procesados y condenados, presos, empresarios, sindicalistas y amigos de poder procesados, condenados y presos también por los actos de corrupción más grandes de la historia de la Argentina, no nos vamos a cansar de decirlo, el kirchnerismo es corrupción, háganse cargo de Cristina, Vudú, De Vido, López, Jaime y háganse cargo también de Alberto Fernández, no canse el tiempo para nombrarlos a todos, Alberto Fernández, uno de los peores presidentes de la historia de la Argentina, el del fin elegido por la señora, el mismo que nos dejó encerrados más tiempo en la pandemia por una especulación política como lo confesó el ex ministro. Diputada, le está pidiendo una interrupción al diputado Pampero. Todo esto para terminar como uno de los presidentes y vicepresidentes más inútiles y delincuentes que hemos tenido en la Argentina y son de ustedes, háganse cargo, estamos hablando de esto, fueron funcionarios de ese gobierno, no vuelven más, dejen de poner panos en la rueda, queremos un país libre, libre de corruptos que han vivido del Estado y diezmado a generaciones enteras sumiéndolas en la provenza y la desesperanza. Por eso, señor presidente, en un momento en que el cambio y la reforma son esenciales para nuestro avance, es crucial que apoyemos medidas que vayan hacia la decisión de, por ejemplo, apoyar... El veto es un paso necesario para mantener las cuentas públicas saneadas, el déficit no se negocia porque son las medidas económicas que van a poner a la Argentina de pie. Diputado, le pido silencio, por favor, hemos escuchado a todos, le pido silencio. Para finalizar, adelanto el voto de nuestro bloque en contra de la insistencia. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Santillán. Gracias.